Gala de los niveles primario y secundario del Colegio Mecenas. Compartimos estas imágenes. Realmente fue una sorpresa. Estamos muy contentos de cerrar el año con este acto cultural y que además rememoró la imagen de nada más ni nada menos que María Elena Walsh. Que está unida a nosotros por todo ese sentimiento de los cuentos de la niñez y que bueno, gracias a este acto pudimos recrear hoy. Y además lo hicieron en conjunto, primaria y secundaria. Sí, fue realmente muy grato trabajar con primaria y darle la oportunidad secundaria de incorporarse al acto y a través de lo que los chicos saben hacer que es cantar, jugar, divertirse y bailar. Básicamente, ¿en qué consiste una gala? La gala en este caso es el acto de cierre del año y queremos ir incorporando lentamente estos actos culturales donde los chicos aprenden a expresarse de forma artística. Está cerrando además usted un buen año como director del secundario de Mecenas con invitaciones especiales, con eventos a los que acaba de asistir. Sí, realmente fue muy grato haber recibido la visita de FADAM, que es la Federación de Amigos de Museos Argentinos y de recibir por ello la invitación para ir a disertar al Museo Nacional de Bellas Artes que es de donde vengo el fin de semana pasado. Así que realmente estoy muy contento, orgulloso y sacándole lustre a la chapa de Mecenas. Cerrando un buen año entonces. Sí, realmente un muy buen año y próximamente con nuestra segunda promoción. Así que realmente muy, muy contento.